¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien jugado los Leones! ¡Qué linda pelota para el Nacho Carrión, que agradece la gentileza! 41-27, distancia de 14. Emanuel Peyton, largo doble. Seguimos con 20 puntos de diferencia. Sí, larga distancia para los Leones. Dejemos con 22. Dice Barjam Amor, que se viene hasta la canasta. Cierra con la bandeja. Le quedaba tiempo todavía la Católica para cerrar esa ofensiva. Aquí está Kennedy. Sin mirar la asistencia de García. Qué bueno lo de Jones. Kennedy, la tocaron absolutamente todos. Es un golazo del Colegio de los Leones. Un golazo presido de Barro. Su primera canasta de este último cuarto. 16 puntos para él. Respuesta inmediata son 3-3-3-3-3. Un triple contablero con bastante ayuda. Respuesta inmediata de Tanco, García. No tienen tiempo para más. García quería otro triple más. Como si fueran pocos los tres que convirtieron el partido. Se termina la contienda. Gran triunfo del Colegio de los Leones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!